¿Qué es eso de hecho? Vamos, madre mía No, yo estoy filmando, es más fácil Ah, estamos hablando ¿Cómo hace? ¿Qué es eso de hecho? No, 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 no Hay una pintura, ¿no? ¿Qué es eso de hecho? Crema Porque las tenía atrás No, no, no Ah, esto Matrimonio, pero bien Aroh ikehau. 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 Ikehau. Aroh 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 ikehau. Aroh.